La vida es desigual No hay que llorar, que la vida es un carnaval Esto es bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Esto es bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van creciendo Todo lo que tú piensas que la vida siempre está Tienes que saber que no estás Y que solo hay momentos malos Todo pasa, todo lo que tú piensas que esto nunca va tan bien Tienes que saber que no estás Y que el tiempo no puede acabar Todo pasa, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Esas veo vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Esas veo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Oh, ay, no hay que llorar ¡Gracias!